Música Música Abre... Eres un bálsamo para mis ojos ¿Qué le ha pasado al tuyo? Lo sacrifiqué Sí, pero acre La mentira no el tiende Habrá que buscarle un nuevo sí Para las veces de correa Una almena FEN Sí Fenrir Los hermanos se enfrentarán Se matará entre ellos. ¿Hablas con acertijos? La sangre. La sangre te guirá a la casa de los dioses. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bapá! Eres un bálsamo para mis ojos ¿Qué le ha pasado al tuyo? Lo sacrifiqué a cambio de algo mejor ¿Está cerca el lobo? Sí, pero a vezmar el te habrá hara fajn en el sí ¡Fenri! Los hermanos se enfrentan a tu agua Se matarán. Se matarán entre ellos. ¿Hablas con acertijos? La sangre. La sangre te guirá a la casa de los dioses. La sangre. La sangre. La sangre. La sangre. La sangre. La sangre te guirá a la casa de los dioses. La sangre. 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 La ¡Gracias! 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 Será la era de las tormentas ¿Dónde has escuchado esa profecía? 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 Javi, eres un bálsamo para mis ojos. ¿Qué le ha pasado al tuyo? Lo sacrifiqué, sí. La mera no se te habrá para la fe en efecto. Sí. Los hermanos se enfrentarán. Se matanán entre ellos. ¿Hablas con acertijos? La sangre, la sangre te guirá a la casa de los dioses. La sangre, la sangre te guirá a la casa de los dioses. La sangre, la sangre te guirá a la casa de los dioses. La sangre, la sangre te guirá a la casa de los dioses. La sangre, la sangre te guirá a la casa de los dioses. ¡Suscríbete! Será la era de las tormentas. Una era de lobos. ¿Dónde has escuchado esa profecía? ¡Suscríbete! 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 No puede dar el golpe de gracia. Mi juramento sigue intacto. Alguien de menor altura habría cedido al odio. ¡Si hubiese encontrado otra solución! No había otra, Abby. Es cosa del destino. Quizá, pero tu sacrificio por mí ha sido grande. No fue por ti. No creas que el respeto te granjeará, amigos. A valir de la inmundicia. Voy a matarte. A todos probaré la carne de Esir. Te concedo el golpe final, hijo de Loki. Pero disfrutaré eones de libertad hasta entonces. Ven, amigo. Las manos de Freya te sanarán. ¡Suscríbete! 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 de renacer. Sin compañía y Loki lejos. El hecho está. Enfrentémonos al fin. Mi muerte no se preveía hoy. No se preveía. No se preveía. No se preveía. Eivor, has despertado. Espero que tengas más cosas que contarme. He vuelto a Asgard. Dime, ¿qué has visto? Amarré al lobo Fenrir, el hijo de Loki, con un cordel irrompible. Mis acciones enfurecieron a la bestia y aunque luchamos y lo sometí, no conseguí matarlo. Habitas en las leyendas, en todo eso que no habría soñado que fuese realidad. Para mí son parábolas, para ti recuerdos. Recuerdos. Cada momento allí fue tan vivo y tangible como tú y yo sentados en esta cabaña. Es maravilloso. ¿Hubo alguna más? Hubo una... hubo una traición. Traicioné a Tyr, mi amigo. No hice nada mientras el gran lobo lo zarandeaba y le arrancaba el brazo. Fui de tratar de hacer algo para evitarlo o darle una advertencia. Pero no hice nada. ¿Cómo te sentiste? Indiferente a su dolor. No albergaba odio, pero tampoco lamenté mi impasibilidad. Como un trago de veneno que sabe a vino. El egoísmo sin mesura deja esa sensación. ¿Qué más pudiste ver? Presencié una última visión de las normas. La llegada del Ragnarok. Todo era fuego y ceniza. Un caos como el viento fétido que emana del Ginnungagap. Pero la inminente tormenta ya estaba prevista. Y ocho de nosotros bebimos el hidromiel y marchamos hacia el desastre. Terminó la profecía de las Nornas. Qué curioso. ¿Hubo alguna más? Nada más que tenga sentido. Ya veo. El desencadenante de las visiones parece evidente. Igual que en tu primer ensueño, la traición te llena de temores. Odín ha tenido a bien bendecirte con su sabiduría infinita y el tesoro de su experiencia. Puede que su historia sea una advertencia. La indiferencia que sintió es una pena muy grande. Procura no seguir esos pasos. De hacerlo, te arriesgas a la soledad. Un exilio peor que la muerte. Lo entiendo. O espero llegar a hacerlo. Gracias, Valca. Gracias. 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 ¿Qué pasa? 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 con los que celebrarlo. Deja que te las enseñe. Te llevaremos de saqueo una vez reparado nuestro barco. Agradezco la oferta y la acepto. Y nuestro muelle, ¿qué te parece? ¡Ah! Digno de nuestro dracar, sin duda. Cuando tengas todo listo para zarpar, ven a verme. ¿Todo listo para zarpar? Estoy listo. Vamos a saquear. La primera incursión la haremos con mi tripulación. Así será más fácil mostrarte lo que yace en la ribera. Más tarde, si quieres, tus yoms vikingos podrán recorrer las mismas rutas. A los míos les vendrá bien un descanso. Este río no aparece en muchos mapas y pocos saben navegarlo. Pero los yoms vikingos han estudiado bien sus corrientes. Una vieja amiga dice que era una ruta de contraportistas romanos y que les resultaba muy útil para cubrir sus huellas. Está tan bien escondida que podrías saquear a tus vecinos y no sabrían nunca que fuiste. Da que pensar, ¿no? Miraldi, aldeanos. No poseen grandes riquezas, desengáñate. Pero merece la pena si lo buscas. Las mares son sus riquezas, pero no se han desaparecido. No hay ningún problema. En el ribera... ¡Esto es tan bueno! No se gira la pena. Dáselas Inmierda, alto y claro ¡Se acabó! Es el busto, no te digo ¡Demonios del norte! ¡A la arma! ¡Gia tarda es el morir! 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 Deberíamos regresar al barco Ya hemos terminado ¡Vámonos! He tenido grescas peores en tabernas No bajes la guardia El humo del incendio alertará a los campamentos río abajo La lucha será más cruda según avancemos No bajes la guardia Ahí, un campamento militar Si tienes Los suministros de importación Se resistirán, pero así es la cosa ¡Galuzad la canción de sangre! ¡No pescada! Tengo que ir por el otro lado. Oye, ven aquí un momento. Debe de estar bloqueada por el otro lado. Oye, ven aquí. Esto parece valioso. Debería llevarlo de vuelta al asentamiento. Buen saqueo. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Hurra! 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 Te creía todo un guerrero, pero no has participado en el combate. ¿Te reservas para uno más grande? Últimamente tengo más de capitán. Raro, ¿verdad? Un saqueador que no saquea. Tantos años a punto de ser partido de dos, te dejan el cuerpo dolorido y los músculos rígidos. Tanto como para no abandonar el barco. Venga, tenemos que irnos. ¡Athlok! 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 ¡ ¡Muele! ¡Jodín! ¡Jodín! ¡A la izquierda! Estará atrancada. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eso es! ¡Vamos al barco! ¡Eso es! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te doy la bienvenida al salón Jones Vikingo, Eibor? ¿Qué pasa? 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 Me alegro de verte, cariño? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?